¡Suscríbete! ¡Tres, dos, uno! ¡Reto! ¡Arranca! ¡Arranca reto para ir a la última instancia, llavidad! ¡Y reto decisivo, bazooka Daniela Painus! La poderosa Tairi se están jugando el todo por el todo en un elemento muy complicado. Aquí estamos viendo a Daniela Painus que se le olvida, se le olvida desarmar esta plataforma flotante. Y ahora la que toma la ventaja es Tairi, la poderosa Tairi Amezcua, llavidad. En estas instancias no te puedes dar el lujo de cometer errores. Rápidamente Tairi está del otro lado, bazooka. Y Daniela Painus ha tenido problemas con los rodillos. Sin embargo, dice el día de hoy, ¡no me voy a quedar! ¡Vámonos rápidamente a esa pasarela! Tairi Amezcua ya está en los rompehuesos. ¡Vamos a ver qué pasa con Daniela Painus! Cae y se queda atorada y ahora la que cae, la que cae es Tairi Amezcua y queda atorada como ratón. Tiene que regresar cuando vemos a Daniela Painus que ya está lista para volver a comenzar. Esto rompehuesos cobrando víctimas viene Daniela Painus. Ahora no quiere caer presa del error, bazooka. Supera la primera, viene por la segunda. Rápidamente mueve los piecitos y sale avante. Sigue adelante, ya están los rodillos. Ahí está Tairi Amezcua. Nuevamente los rompehuesos. Ya les tiene miedo. Pero los libra perfecto. Empiezan a escalar. Empiezan a subir por esos rodillos. ¡Oh, oh, oh! Pero qué tipo de clavado fue ese de Daniela Painus cuando Tairi parecía que caía. Tairi parece que cae, bazooka. Ella tampoco es buena para los clavados y decide lanzarse hacia el abismo sin tanto lujo, pero con mucha, con mucha garra. Mucha decisión. Ahí está. Mira nada más a Daniela Painus. Haciéndolo muy bien, pasa por las tortillas giratorias, sube a la plataforma, va a saltar, tiene que entrar en la dona. ¡Ay, no! Sí, de última. De última. La suerte estuvo con Daniela Painus. ¡Cómo carambó la bazooka! Pega en las tres bandas y regresa. Ahí está. Tiene pegadita Tairi Amezcua que recupera un poco de la ventaja. ¡Igual, bazooka! Igualito parecía que no entraba. Cortita de piernas las dos. Así es que se la están viendo. ¡Difícil! ¡Cuando llega de cara, de cara llega Daniela Painus, pero llega! No la van a reconocer cuando llega a su casa bazooka, pero eso no le importa. Tiene Tairi Amezcua, paso a pasito, se va a caer. Esto le va a salir muy caro cuando Daniela Painus ya se pone los gogles para ir a la jaula sumergida. ¡Pero esos gogles tienen agua! ¡Se los puso mal! Ahí está, tratando de sumergirse. Está abriendo el candado. Vamos a ver si lo consigue. Sí, abre la jaula. Tiene que salir a respirar. ¡Tairi! ¡Tairi! ¡Vamos, Tairi! ¡Venga, Tairi! ¡Vamos, Tairi! ¡Vamos, Tairi! ¡Para ti! ¡Vamos, Tairi! ¡Vamos, Tairi! ¡Vamos, Tairi! Daniela Painus entra a la jaula. Ahí tiene el candado. Lo abre. Ahí está la pieza del talismán. La tiene. ¿Hay una? Búscala otra en la tapa. Búscala en la tapa, Dani. ¡Dale, Tairi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, venga! ¡Venga, Tairi! Y Tairi del otro lado, bazooka, le abrió la puerta a este invitado que nadie quiere en su casa. ¡Él no puedo! ¡Ya llegó a Tairi a mezcua! ¿Cuándo hubieras visto eso? La poderosa Tairi se está rindiendo. ¡No! ¡No puede rendirse Daniela Painus en este momento! ¡Va a salir del agua! Las miradas están con Tairi a mezcua. Se quita el chaleco. Se lo vuelve a poner. Apláude, se lo piensa. Mientras Daniela Painus está colocando ya dos piezas del talismán. La grada, bazooka, la grada está viva. También le dice ánimo, Daniela, que todavía se puede. Viene tímida, tímida la poderosa Tairi a enfrentar estos rodillos. Está lejos la victoria. Y muy lejos va a quedar porque el ánimo, el ánimo ha caído en la poderosa. Está bajando los brazos la poderosa Tairi. Mientras Daniela Painus está entrando a la jaula. Tiene que respirar. Está realmente exhausta como Tairi a mezcua. Pero es momento de aventar todo hacia adelante. Poner toda la carne en la brasa. En el asador. Ahí está Daniela Painus, que no renuncia. Saca las dos piezas del talismán. ¡Qué barbaridad! De un lado hay resignación. De un lado hay conformismo. Y del otro lado están las ganas de quedarse en reto cuatro elementos. Está el hambre de salir adelante. Tairi, Tairi, un espectador más. Es un espectador más que se pase del otro lado de la grada. No quiere participar. Mientras en este momento ve a usted a Daniela Painus. Coloca malas piezas. Las coloca bien en este momento. Levanta los brazos. Y está realmente exhausta. Muy cansada. Pero se alza con la victoria. Y hay aplausos en la tribuna. Muy bien, ¿eh? Recordemos que quien pierda este reto se irá directamente al reto de eliminación. ¿Entendido? Tome sus posiciones, por favor. Manu, ¿estás preparado? Preparado. Pedro, ¿estás preparado? Sí. ¿Listos? Tres, dos, uno. ¡Renca! ¡No! ¡Renca! Nadie se quiere ir a la última instancia. Por un lado viene Pedro. Del otro viene Manu. Pedro es el primero en subir a la plataforma. Vamos a ver si puede avanzar, Llamidad. Alguien se va a ir al reto de eliminación. Tomazuka y Pedro empieza a tomar ventaja. Manu se queda atrás. Aquí viene el gigante pisando fuerte. Está pisando fuerte. Va al equilibrio. A la plataforma llega el rompehuesos. Manu viene atrás. Viene atrás. Pero concentrado. Ahí está Pedro Prieto, largo de pierna. Se está llegando de fea forma a los rodillos. Cala con fuerza. La tribuna está expectante. Manu gateando. Gateando llega del otro lado. Y se va a enfrentar al rompehuesos. Mientras Pedro se tira. Un clavado. Tremendo clavado Manu lo piensa. Arrancaba en segunda con freno de mano. Pero ahora sí. Ahora sí. Cuidado. Cuidado Manu. Manu está cayendo al agua. Y se diluyen a sí mismo las esperanzas, Bazuka. Se están diluyendo las esperanzas. Pero aquí nada está escrito. Nada se acaba hasta que se acaba. Ahí está. Pedro Prieto en las tortillas. Deja la primera. Va por la segunda. Pasa fácil. Está en la plataforma. Trae Nitrox. Este motor. El motor del corazón de Pedro Prieto. Está devorando literalmente la pista. Bazuka brinca perfectamente. Viene la dona. Le dio la vuelta. Se aferra como en balneario. Como mi tía, Bazuka. Como la tía en camisón. Ahí viene. Ahí viene el Manu. El Manu saliendo del agua. Enfrentándose a los rodillos. Está subiendo. Le cuesta, pero jala con fuerza. Está dándolo todo. Está llegando a la cima. Mientras Pedro Prieto vuelve a lanzarse. Y ahora sí entra perfecto a la dona. Y puede seguir avanzando. Sigue avanzando. Mientras Manu Manu en pareja empieza a recortar la distancia. Pero primero se peina a modo Luis Miguel. Sin duda alguna. Como Luis Miguel cuando era chamaco. Y tenía más pelo que ahora. En este ocaso que nos regala Quintana, Robazuka. Viene Manu que no se quiere ir a su casa. Que no quiere llegar al reto de eliminación. Y la suerte le juega a favor porque Pedro se está cayendo. Se está cayendo Pedro. Y Manu podría alcanzar. Te digo, Llavidante, aquí nada está escrito. Aquí todo puede pasar. Puedes tener una ventaja abismal. Y de repente algo pasa. Te retrasa. Y mira nada más. El Manu está alcanzando. Caballo que alcanza. Gana. Se quita el chaleco. Se lo piensa muy bien. Saca la decisión. Y ahora es el Manu el que va al frente. Mientras Pedro Prieto dice, este chamaco se me está subiendo a las barbas. Llamas, Llavidante. Chabaco imberbe. No te me vas a escapar. Llega Pedro Bazuka. Vamos a tener un final de alarido. Color hormiga se está poniendo esto. El Manu se sumerge. Intenta encontrar la llave. Ese candado. Hay que aguantar la respiración. Mientras Pedro ya está también en el agua Bazuka. Y respira antes de ir a ese infierno acuático. Ahí está en la jaula. Pedro tiene que salir a respirar. El Manu está abriendo la jaula y también sale a respirar. Se revuelve un poco. Vámonos, Pedro. Nueva oportunidad. Entra a la jaula. Como Aquaman. Pero también sale a respirar. Están realmente agotados estos dos caballeros. Estos dos hombres de guerra. Están muy cansados. Son bocados. Tienen que salir a respirar. Karenca de instrucciones. Esto se está poniendo sabrosísimo. En la grada ya no hay uñas. Bazuka ya se las acabaron. Y todos al filo de la butaca. ¿Por qué? Porque estos dos hombres están peleando con todo lo que tienen. Están dejando el resto. Se le perdió una pieza. Pedro, ¿dónde está? Le dice al buzo. ¿La viste? ¿Dónde está la otra pieza, Padre Santo? ¿Dónde está? ¿Quién me la escondió? Pero ya lleva las dos. Ahí está el Manu también con las dos piezas. Está saliendo a respirar en la jaula. Manu, recuerde, hay que salir por la puerta que está por abajo. Van a poner las primeras dos piezas, Bazuka. La grada no lo puede creer. J.F. Daniela, Pailu se está comiendo las uñas. Pedro pone las uñas. Viene Manu rápidamente que las acomoda antes de regresar a la jaula. Ahí está Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Va a la jaula, Bazuka. Y parece que Manu se va a ir al reto de eliminación. Pero también Manu está entrando esto. Está parejísimo. Está que arde. El que aguante la respiración. El que logre dominar la mente, el cuerpo y el alma. Será el que continúe en el reto. Pedro se desespera. No puede abrir el candado. Tiene que salir a respirar. El Manu le está dando la vuelta a la tortilla. Ahí está Pedro Prieto. No puede abrir el candado. Hacia la victoria, el Manu Negrete carenca, brinca. Daniela, Pailu se lleva las manos a la cara. Pedro Prieto por fin está abriendo y saca sus piezas. Pero el Manu ya está en la plataforma. Se quita los gogles. Hay que armar el rompecabezas. Lo pone. Y el Manu se queda con la victoria. ¡Le da la vuelta a la tortilla! ¡Hermano! 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 ¡Hermano, sigo los tortillos renomados! Les recuerdo que quien gane este reto se queda en la competencia. Quien pierda se va al reto de eliminación. ¿Muy bien? ¿Estás preparado, Rasta? Preparado. Carlos, ¿estás preparado? Listo. ¡Tres, dos, uno, reto! Arranca este reto de caballeros. Ahí está el Rasta. Puso experto, nadador del otro lado, Carlos, que vino del mercado de abastos, pero que ha demostrado ser un auténtico guerrero. Yo pensé que había venido de las Fuerzas Armadas este Carlos Bazooka, porque literalmente ha devorado, ha devorado este reto. Empieza a escapar. Pero Carlos dice, no te me vas a ir tan fácil. Yo te voy a dar la batalla de tu vida. Ahí está, Carlos, que avanza. El Rasta que va al rompehuesos. Pega el brinco rápidamente. Carlos está superando el equilibrio. El Rasta va a los rodillos. Oscar Inca pega de gritos. ¡Esto está emocionante! Ellos no se quieren ir al reto de eliminación. Con qué hambre va Carlos hacia el frente. Se pega, pero dice, es parte del juego. Hay que seguir tremendo clavado del Rasta, que le pone un poquito más de sabor a esto. Carlos que brinca de fea forma, pero que igual, igual sigue hacia adelante. Ya está en las tortillas. El Rasta pasa por la segunda. Sube a la plataforma de una. Ahí está el veterano de guerra. Es el Rasta. El que ha ganado miles de batallas, pero está a punto, a punto de irse a la eliminación. Nadie se quiere ir. Ahí está Carlos. El Rasta se lo piensa. Rasta está aplicando la mente en este reto, pero no le alcanza. Y cae como caen las esperanzas y las ilusiones. Ahora el que tiene la oportunidad es Carlos mientras Rasta sale del agua. Ahí viene Carlos, bazooka. Carlos, 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 Carlos. Carlos está del otro lado. Y el Rasta se va a ir al reto de eliminación. Si no le pone empeño. Ahí está. No se escucha. Y dice, no me voy a ir a ningún lado. Rápidamente los dos sin el chaleco. Van por los goggles y a aguantar la respiración. Carlos le está metiendo el turbo. El turbo le está metiendo, pero no puede abrir la caula. Ahora el buzo viene, se pone los goggles, busca la llave. La encuentra, pero tiene que salir a respirar. Los dos están exhaustos en este momento. No tienen aire, no tienen gasolina, pero tienen mucho, pero mucho corazón. El partido está en el alambre, bazooka. Carlos no puede abrir la jaula, no puede entrar. No puede entrar para cumplir sus sueños. Y el Rasta, el Rasta aguanta bien. Está abriendo la jaula, Carlos, pero tiene que salir a respirar con esa desesperación. Mientras el Rasta, el Rasta también tiene que salir por un respiro. Están jalando aire con la boca, con la nariz, hasta con los oídos y los ojos, llavidad. Ahí sale el Rasta, bazooka. Lleva las dos primeras piezas. Carlos ya está en la jaula. Esto está buenísimo. Parece que los renovados tienen un pacto con el diablo. Ahí está, Carlos. Nuevamente lo intenta. Va a abrir la caja. El Rasta ya está en la plataforma. Se revuelve un poco, pero tiene las dos primeras piezas del talismán. La mirada expectante. La gente está de pie en la tribuna. Carlos sale a respirar de nueva cuenta. Y el Rasta entra al agua. La batalla de su vida, bazooka. Sin lugar a dudas, la batalla de la vida del Rasta. Porque literalmente eso se está jugando aquí. La permanencia. Y el estadio se está cayendo a pedazos. Porque Carlos, Carlos sigue vivo. Y también el Rasta está por la carrera para recuperar la fama. Ya, venga, tú puedes. Púscala, púscala. ¡Eres conventido! Ahí está el Rasta, bazooka. Va por las últimas dos piezas. Las tiene. Va a salir de la jaula. Mientras Carlos, Carlos está ahí. Y se ahogan. Y se van al fondo las esperanzas de la victoria. Ahí está. Carlos está buscando la otra pieza. No la encuentra tampoco. Así es que solamente tiene una pieza. Va a salir el Rasta del agua. Y va a colocar esas dos piezas que le van a dar la victoria. Los renovados están renacidos, resurgidos, renovados. El Rasta ganó y no se va la eliminación. Resurgidos, resurgidos, renovados. No, 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 no. Carolina, Tayli, Pedro y Carlos. Bienvenidos al reto de eliminación. Como ustedes saben, es el momento que menos disfruto de Reto Cuatro Elementos. Supongo que ustedes también. Pero pues así es esto. Así que hoy se definirá qué hombre y qué mujer se queda aquí en Reto Cuatro Elementos. Como ven, Carolina ya está con nosotros. Ya le dieron un diagnóstico a los doctores. Y quiero que tú, Carolina, nos platiques qué es lo que te dijeron, por favor. Uy, compañeros, Monse. Hola, Caro. Ay, pues es muy complicado aceptar el diagnóstico. Y pues es muy fuerte y no puedo competir. Voy a tener que entrar a cirugía lo más pronto posible. Y me duele mucho y nunca hubiera querido salir así. Jamás me lo imaginé. La competencia era tanto el dolor en la última. La sentía tan fuerte. No, pero mis respetos. Sí. Que acabaste la pista y que te aguantaste todavía en la entrevista. Se te salían las lágrimas. Me aguanté el dolor porque estoy tan orgullosa de mi equipo, porque estoy tan motivada de todo lo que logramos juntos. Estoy en el mejor momento de mi vida, en el juego, donde mejor me siento, donde más feliz estoy. Y pasa esto. Quiero entender que los tiempos de Dios son perfectos y que por algo pasan las cosas. Y pues ya estoy en la etapa de aceptación y de tratar de entender que ahora me tengo que cuidar y que es importante estar bien. Ay, ni hablar, Carolina. Qué tristeza. Pero pues como no puedes competir, quedas automáticamente eliminada de Reto Cuatro Elementos. Eres la mujer eliminada de esta semana. ¡Pedro! Así es, Yavidana y Bazooka. Los dos son grandes competidores, pero solo hay un lugar en Reto Cuatro Elementos para uno de ellos dos. ¿Será Carlos o será Pedro? Quien gana esta competencia se queda en Reto Cuatro Elementos. Quien pierda, se irá a su casa. Suerte a los dos. Pedro, ¿estás preparado? Sí. Carlos, ¿estás preparado? Listo. ¿Listos? Tres, tres, dos, uno. ¡Reto! ¡Reto, reto, reto! Arranca reto de eliminación, Yavidana. Esto es por la vida, por el orgullo, por el honor. Y esto va a doler hasta en las entrañas porque se están eliminando del mismo equipo. Ellos son amigos, Bazooka. Esto va a doler hasta los huesos. Amigos, los aguacates y no se habla en Yavidana. En este momento, básicamente, hay que entregarlo todo. Absolutamente todo. No, porque no hay un día más. Es ahora o nunca. El que pierda se va para su casa. Nadie se quiere ir. Esto está parejo. Ahí está Pedro Prieto. Se jala con los brazos. Se arrastra como gusano. Como sea. Pero no hay que perder esta tarde. Se está pelando la panza, Bazooka. Y lo está entregando todo. Dos verdaderos guerreros. Gladiadores de primer nivel. Ahí está Pedro, que casi tropieza. Hay que ponerse los gogles para sacar los aros de las profundidades. Ahí está Carlos, que se tarda una eternidad poniéndose los gogles. El que salta al agua es Pedro Prieto. Tiene que liberar estos, estas argollas, estos aros. Ahí viene nadando. Ya tiene el primero. Ya tiene el primer aro, Bazooka. Y viene al sube y baja. Al sube y baja de red. Complicado ir hacia el frente. Este es el mismísimo Pedro, que vino al partido de put de los sábados. Con las medias y las espinilleras, Bazooka. Muy bien. Se puso rodilleras, se puso espinilleras. Viene con toda la protección. Él no se quiere ir. Pero también necesita protección divina para no salir. Aquí está el mismísimo Carlos, que lo estamos viendo lento. No sabemos qué le pasa cuando Pedro ya regresa. Cuando Carlos va, Pedro ya viene de regreso. Esto puede ser complicado, Bazooka. Hemos visto que los dos tienen buena puntería. Y precisamente así termina este reto de eliminación. Carlos se tiene que dar prisa. Pedro toma aire y va. Va a desafiar el agua. Libera el segundo disco, Bazooka. Y empieza a tomar una ventaja importante. Ventaja importante que está tomando Pedro Prieto, que no se quiere ir para su casa. El que sí se está viendo en aprietos es el que vino del mercado de abastos de Guadalajara, Jalisco. Se ve lento en este momento. Cae de mala manera al agua. Creo que no es su elemento. Mientras Pedro Prieto ya tiene más aros. Los va a llevar del otro lado para posteriormente dedicarse a tirar. Ahí está Carlos, que tiene problemas, Bazooka. Pedro, Pedro, que está nadando como nunca lo habíamos visto. Se siente cómodo el día de hoy. Y Carlos de Tequila, Jalisco, está en verdaderos, en verdaderos problemas. Se le está viniendo la noche al mismísimo Carlos. No logra zafar esos aros. No logra zafar esos aros. Pedro tampoco. Está muy profundo. Hay que llevar mucho aire en los pulmones. Pero sobre todo conservar la calma. Vean nada más. El agua es turbia. Es complicado ver maniobrar allá abajo. Tienen que salir a respirar. Carlos ya tiene los suyos. Hay que seguir avanzando. Tailia Mezcua, la poderosa, observa desde la tribuna. Las profundidades se mezclan con el cansancio Bazooka, con el calor. Pedro está respirando. Está agitado. Está agotado. Cuando Carlos parece que toma un segundo aire. Así es, Pedro Prieto. Se ha desgastado muchísimo. Vino realmente rápido y ahora está pagando las consecuencias. Cuando por fin, por fin está liberando los aros que tendrá que llevar del otro lado. Son sus últimos aros. Carlos ya está regresando porque necesita más parque. Ahí está Pedro Prieto. En estas plataformas militares. Ahí viene nuevamente al agua. Pedro Prieto no se quiere ir para su casa. Madrid no lo espera todavía. Ahí está Pedro que tiene ventaja y Carlos que se avienta. Que devora, que traga agua bazooka para no irse a su casa. Pedro sale de esta forma. Imponente el español y va a empezar a disparar. Con mucha ventaja llegó a la puntería. Pero demasiada ventaja. Muchísima ventaja tiene Pedro Prieto que la tiene que aprovechar. La tiene que hacer valer. En este momento. Está cayendo el primero. El primero para Pedro Prieto. Se desmoronan las ilusiones. Es un gancho al hígado de Carlos que en este momento apenas regresa con los aros. Faltan dos bazooka. Faltan dos. Y Carlos estaría regresando a Guadalajara a trabajar en el mercado de abastos. Porque el reto Cuatro Elementos hoy va a ver partir a uno de sus guerreros. Uno de estos dos se va a ir para su casa. ¿Quién será? Nada está escrito. Aquí nada se acaba hasta que se acaba. Pedro Prieto todavía no logra ensartar sus aros. Tiene que ir a recoger el parque. Y ahora, ahora viene nada más y nada menos que Carlos que ya se ha despachado a varios en su haber. ¡Es el verdugo! ¡Es el verdugo Carlos! Que desamarra sus aros. Puede empezar a tirar. Y Pedro Prieto solo tiene uno. No ha hecho valer la ventaja, Llavidar. Ahí está pegando arriba bazooka. Este que pega cerca. Cuidado, cuidado. Porque Carlos va a empezar a disparar. Y tiene muy buena puntería. Esto se puso bueno. Se puso buenísimo porque el verdugo ya está en la plataforma. Ahí está lanzando. Pedro parecía que ponía otro. Pero cae. El verdugo está tirando. Y tiene el primero. Caballo que alcanza gana. Vamos a ver. Sigue tirando. Pedro Prieto también lo hace. Esto está empatado. Llavidar. Ahí está Carlos. Y ya puso el segundo bazooka. Le dio la vuelta. El verdugo. El verdugo. Le va a dar cuello a Carlos. Y lo va a mandar de regreso a la madre patria. No lo sabemos. No lo sabemos. Porque esto todavía no acaba. Pero Pedro Prieto sigue tirando. Lo hace de mala manera. No está aprovechando la ventaja. Dale a Mezco en la tribuna. Aplaude. Pedro Prieto tira. Lo hace. ¡SenIO! 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 Gracias.